Los fans de Strike It se encuentran enojados por la falta de privacidad para dos miembros de Strike It, Seungmin y Chanbin. Esto después de que un lugar de estética publicara dos fotografías de Seungmin y Chanbin sin el consentimiento de ellos en varias plataformas de redes sociales. En las fotos se puede apreciar a los dos miembros asistiendo a este lugar con sus managers o personal del staff. Y es que es bien sabido que todos los idols y celebridades recurren a estos lugares para cuidarse la piel, lo cual no debería de sorprender a nadie. El problema es cuando el personal de estos lugares aprovecha la situación y toma fotografías sin el consentimiento de las celebridades para posteriormente publicarlas en sus redes sociales. Además, con descripciones no tan agradables y casi burlándose de ellos. Por respeto a los dos idols, las fotos se han estado compartiendo de manera borrosa o pixeleadas, esto porque es privacidad de ellos. Sin embargo, se comparten para hacer conciencia con los hashtags JYP Protect Zooming, JYP Protect Chanbin y JYP Protect Strike It, exigiéndole a JYP Entertainment que tome medidas contra esta compañía. Asimismo, los fans han estado compartiendo la página de Instagram de este lugar, donde muchas personas han pasado a dejarle comentarios recordándole respetar la privacidad. No importa si eres una celebridad o no, nadie tiene derecho de tomar fotografías sin tu consentimiento. La empresa lo único que se dedicó a hacer después de recibir críticas masivas en X y en Instagram es eliminar las publicaciones, pero hasta el momento no ofreció ninguna disculpa. Gracias por ver el video.